Bueno chicos, pues aún tenemos aquí misiones en Hogwarts Legacy. Profesora Whiskey, ¿quería verme? Sí, no habíamos podido hablar desde... Sé lo unidos que estaban el profesor Figg y usted. Hogwarts no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero seguro que él querría que siguiéramos adelante. Y sé que descansa en paz sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos de alguien como usted. Gracias, profesora. Ha tenido un año agitado tanto dentro como fuera de Hogwarts. He oído muchos rumores. Ha montado en Grafford, se ha hecho amigo de un duende, ha rescatado hipogrifos... Incluso decidió ayudar al elfo doméstico del profesor Black. ¿Cómo ha...? Aunque no lo parezca, no es fácil tener secretos por aquí. Me alegro de que haya encontrado una buena amiga en la señorita Sweeting. Me complace verla más integrada en clase. Es un hecho que últimamente se han visto Snidgets en la zona. Y si los centauros están en lo cierto, hay dos alumnos de Hogwarts involucrados. Desde luego, yo no sé qué... No hay por qué darle más vueltas. De lo que sí quería hablar es de su guía de campo del mago. ¿Puedo verla? Por supuesto. ¿Qué opina, profesora? Creo que ha sido un año ajetreado. Veo que ha progresado. Pero todavía le falta bastante para completar la guía de campo. Por suerte, todavía tiene tiempo para preparar los timo. He de confesar que tuve un presentimiento con usted desde que irrumpió tarde en la ceremonia de selección. Me alegra saber que mi intuición era correcta. Y pensar que solo lleva un año con nosotros y ya va a examinarse de los timo. No, resulta cuando menos increíble. Gracias, profesora. Por todo. No tiene por qué dármelas. Estoy deseando ver qué hará durante el tiempo que esté con nosotros. ¡Rebelio! ¿Nos quisieras por todos lados ahora? Vale, y la otra misión que es completar toda la guía de campo, supongo, ¿no? Ah, requiere nivel 34. Vamos a ver este. Había un dragón ahí, ¿eh? Vamos a Gran Comet. Vamos a Gran Comet. Y damos nivel 34, ¿eh? Bueno, soy nivel 30. Bueno, sí, podemos agarrarlo. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Hola, Poppy. Justo la persona a quien esperaba ver. Veo que Doran ha logrado que dejes a los Snidgets. Solo los centauros pueden evitar que caigan en manos de los furtivos. También quería darte las gracias. Cuando los furtivos nos emboscaron, me... Consoló no enfrentarme a ellos a solas. Claro. En eso se basa la amistad, ¿no? Sí, supongo. Me alegra que vinieras a Hogwarts. Este ha sido mi mejor año. No quiero que se repita lo del centro con la cuerno, pero sí que me ha gustado las tres escobas. No esperaba que fuese tan acogedor. ¿Nunca habías estado en las tres escobas? Antes solía pasarme casi todo el tiempo con Highwind y... Bueno, no sé qué le parecerá a Sirona que los hipogrifos vengan por la cerveza de mantequilla. Yo solo habría ido allí con Highwind. Y con la abuela, por supuesto. Eso no tiene nada de malo. Highwind es buena compañía. Así es. Aunque empiezo a coger el punto a los amigos humanos. Agradezco tener a alguien con quien hablar de mis padres y mi abuela y compartir a Highwind. Ha sido un placer, Poppy. Trata de no meterte en líos. No sé si seré capaz. Dos veces nos hemos enfrentado a los furtivos y las dos hemos ganado. Me da que me has ayudado a cogerle el gusto. Y teniendo a los centauros como aliados, igual hasta busco esos líos. Deberíamos quedar para tomar cerveza de mantequilla. Quizá Highwind pueda unirse. Bueno, está clarísimo. ¡Remedio! Vale. Vamos a la siguiente misión. Ojo, aquí este. ¡Gracias! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventas de un juego? Me alegra que vinieras Sebastián, recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado? Pero, Ominis habló con Anne acerca de lo que pasó con mi tío Solomon Ella cree que debería pagar por lo que hice Sin embargo, no me delatará Dice que la culpa con la que tengo que vivir ya es castigo suficiente Lo siento mucho Pero me alegra saber que al menos puedes intentar pasar página Lo cierto es que... He perdido a mi hermana Mi gemela Para siempre Se niega incluso a verme No puedo culparla No puedo culpar a ninguno de vosotros por haber dejado de confiar en mí Todos creíais en mí Y os he fallado Puede que Anne solo necesite tiempo Seguro que un día podrá perdonarte Ojalá tengas razón Soy consciente de que no puedo deshacer lo hecho Pero puedo intentar compensarlo todos los días A Ominis y a ti os debo todo por estar a mi lado No ha sido fácil Pero creo en ti, Sebastián Vi algo en ti ya el primer día en clase de defensa contra las aves oscuras Parece que fue hace tanto Gracias No sé qué me depara el futuro Pero me alegro de tener tu amistad Me alegra que vinieras a Hogwarts Vale De momento Ojo Ojo El banquete Vale Pues nada chicos De momento Vamos a cortar aquí Y ya más adelante Pues Iré sacando la última misión Que es la de la La de la cena Así que Bueno Like, favoritos, suscribiros Y hasta la próxima Adiós